Dentro del bloque de entrevistas que tenemos día a día en Canal Pro vamos a estar abordando un tema que me parece bastante sensible e interesante y ni hablar de la importancia que tiene a nivel país. El tema que vamos a abordar ahora es el exceso de carga en las rutas del Paraguay y por ello nos acompaña un especialista en el tema. Estamos hablando del ingeniero Amil Cartroche, tesorero de la Asociación Paraguaya de Carreteras y a la vez presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros. Con larga trayectoria en nuestro país, con una empresa propia, enseñando en distintas universidades. Si vamos a hablar del currículum me parece que nos va a tomar todo el día. Ingeniero, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Con mucho gusto vamos a tocar un tema que nos apasiona y que es de enorme interés para la economía y el desarrollo del país. ¿Qué entendemos por exceso de cargas en las rutas, ingeniero? Generalmente existen normativas o leyes. En Paraguay lamentablemente no tiene el rango de ley. Es una resolución ministerial que establece los topes de cargas de los camiones que circulan por nuestras rutas. Hablo específicamente de camiones porque los vehículos menores, los autos y los buses no tienen un efecto dañino. Como si lo tienen los camiones que transportan cargas y que circulan en un elevadísimo porcentaje con excesos de carga. El efecto que produce el exceso de cargas sobre nuestras carreteras es una reducción importante de la vida útil. Cuando uno diseña, proyecta una carretera y se inaugura, dice, bueno, esta carretera fue construida con una expectativa de vida útil de 20 años. Nosotros vemos que a los 5 años está destrozada nuestra carretera. Y es por el exceso de carga y la falta de control. Entonces, debemos analizar seriamente este tema porque, como te comenté brevemente antes de que iniciásemos, el patrimonio más valioso que tiene el Paraguay es la suma del valor de todas sus carreteras. Las pavimentadas, las empedradas y las de tierra, las enripiadas. Ese es el patrimonio más valioso que tiene el Paraguay. Y gran parte del endeudamiento de nuestro país es con el objetivo del desarrollo de las infraestructuras. Y aún tenemos muchísimo por hacer. Apenas tenemos pavimentado menos del 10% de nuestras rutas. Hay dos cuestiones que llaman la atención en esta situación en particular. En primer lugar, el descontrol por parte de los propietarios de los camiones que utilizan una carga de más a la que realmente están habilitadas. Y también la falta de control de las autoridades. No tenemos seguramente un sistema de control adecuado o no se controla luego nada. Por ahí viene la mano, ingeniero. Bueno, el baile siempre es de a dos, ¿verdad? Cuando el usuario ve cierta permisividad, entonces se arriesga, tantea y no hay control. Y luego ya lo toma como una norma. Norma muy perjudicial. No existe una conciencia de los transportistas de carga importante. Y entonces eso hace que cualquier control pequeño que el Ministerio de Obras Públicas pueda hacer a través de la patrulla caminera sea completamente ineficiente. Voy a dar unos dos ejemplos que son muy ilustrativos. En Paraguay, el sobrepeso de los vehículos. Acá interrumpo. Tenemos unas imágenes sumamente importantes. Si pudiésemos volver a la imagen del cuadro, brevemente quiero explicar el daño que produce el exceso de carga en términos muy sencillos. Está hecho un cuadro que nos muestra que cada 10% que aumenta el exceso de carga del permitido, el daño que se produce en la carretera aumenta a un punto entero del valor. Acá estamos viendo algunas imágenes donde muestran el puesto de pesaje de emboscada. Verde, verde, verde. Y uno está en rojo. Ese eje, el eje 3, está totalmente fuera de rango. Totalmente fuera de rango. ¿Qué se debería hacer en este caso? Sin embargo, ese vehículo no es penalizado porque lamentablemente en Paraguay se mide el peso bruto total. Sin embargo, en uno de los ejes ya no destrozó la carretera. Por tener uno de los ejes en exceso. Exacto, mal carga, etc. Nuestra normativa es tan permisiva que no establece el control por ejes. Debería establecerse por ejes. En todos los países es por ejes. Solamente en Paraguay es peso bruto total. Ese vehículo cumple con el peso bruto total. Pero este es el cuadro al cual me referí. Y fíjense el punto cero que marca. En el punto cero, ese es el punto en el cual los vehículos cumplen con la normativa máxima. A partir de ahí a la derecha, el incremento. Por cada 10, 20% de incremento, vemos en el eje de la izquierda el coeficiente de daño sube exponencialmente. Por ejemplo, si la normativa dice 10 toneladas y el camión lleva 15 toneladas, el daño que se produce a esa carretera es 5 veces más del daño que produce uno que va con el peso normal. 5 veces más. La ruta ya se fue. Es muchísimo. Ya se destruyó. La vida útil de 20 años que esperábamos, el endeudamiento que hicimos, se fue por la borda. Y la penalización es casi inexistente. Al ir pasando algunas de las imágenes, vamos a ver los montos de penalización. Yo me quedo morir cuando veo el monto de penalización en Paraguay. Y por ejemplo, en los Estados Unidos, un camión que va con sobrepeso paga entre 1.900 a 2.000 dólares. En Japón va preso, directo. No hay multa. Va preso el que va con exceso de carga. Y en Paraguay, el que va con exceso de cargas paga menos que el que evade el control. Es increíble. Pero está establecido. Nuestra normativa induce a que haya una sobrecarga. Y por qué hacen los propietarios de las empresas, los transportistas, porque así reducen sus costos. Pero el daño que se causa a toda la economía, a vos, a mí, al que va de a pie, al que paga su impuesto. Nosotros sostenemos el país con nuestros impuestos. Y un pequeño grupo de gente que trabaja también se beneficia de manera ilegal, ya que viola una normativa que nos causa muchísimo daño. ¿Cómo podemos identificar, ingeniero? A ver, cuando nos vamos por una avenida, por una carretera, ¿cómo podemos identificar que hubo exceso de carga efectivamente? Cuando te vas por las rutas nuestras, perfectamente sentís que hay dos rodaderas, dos sectores que es la huella que está más hundida. Ese es el efecto del sobrepeso. Imagínate con estas temperaturas que tenemos hoy en día. 38, 39, sensación de 42. En la ruta, la sensación es 50, 60 en el asfalto. Imagínate un camión con sobrepeso. Por supuesto que el daño que causa en condiciones extremas de temperatura es aún mayor al efecto que se pudiese causar en situaciones donde la temperatura es templada y compañía. Porque el proceso mecánico de construcción lleva a un proceso de compactación. Sin embargo, en el Paraguay, por el exceso de carga, las rutas siguen siendo compactadas por los camiones de sobrepeso. Y van hundiendo. Y eso se siente en las carreteras. Sí, ¿no? Y los accidentes mismos que causan, además de todos los daños. Cuando nosotros en la cátedra enseñamos a los estudiantes el primer día decimos, bueno, las rutas deben ser diseñadas con criterios de eficiencia, seguridad y economía. No hay seguridad en estas rutas, la economía la perdimos porque destruimos y la eficiencia no está en ninguna de las etapas. O sea, el daño que le produce a nuestras carreteras, el exceso de cargas, muy pocas veces la estamos dimensionando. Y el costo, en vez de tener, hoy creo que tenemos 8.400 kilómetros de caminos pavimentados. Si pudiésemos ahorrar el dinero que estamos invirtiendo en tener que reparar prematuramente las carreteras, fácilmente podríamos estar teniendo el doble de la cantidad de caminos pavimentados en Paraguay. Así de rápido es la suma, la lógica. Ese cuadro donde muestra el coeficiente de daño con el sobre, eso es terrible. Por cada 10% que uno excede la carga, el coeficiente de daño se duplica. Impresionante. Ahora, a sabiendas de esto, teniendo conocimiento, vamos directamente al Estado porque tenemos que dirigirnos de esa forma, ingeniero. Pero, ¿por qué no se hace? ¿Cuál es la solución para que se pueda, por ejemplo, tener mejores sistemas de control? Que me parecen que hay poquísimos, también como el sistema de pesaje que está en Emboscada. En Emboscada hay varios, como 17. Pero deberían haber muchísimos más, seguramente. Claro, deberían haber más. Pero, en primer lugar, debemos partir. Que nuestra normativa es casi una invitación a la violación de la normativa. Entonces, primero, hagamos una normativa exigente, como tienen casi todos los países, que protegen su patrimonio más importante. No es solo en Paraguay. No son solo en Paraguay las carreteras lo más valioso que tiene el país, cada país. En todos los países del mundo, por lo general, la suma del valor de las carreteras es lo más valioso que tiene el país. Entonces, vamos a apuntar a tener una ley exigente, vamos a controlar de manera honesta y vamos a pedirle a los usuarios que, así como se hace en Chile, así como se hace en México, tengan en sus fábricas, antes de salir, su propio control. ¿Cómo es en Chile, que es un país minero, que tiene un gran transporte por carreteras? Todas las empresas que tienen un importante volumen de uso de la carretera están obligados a tener un sistema de pesaje. Entonces, el vehículo, antes de salir a la ruta, ya es pesado. Bueno, acá en Paraguay, ¿a quiénes les pediríamos que hagan eso? A las empresas de hormigón elaborado que tienen los vehículos mixer, a las canteras de piedra, a las empresas de los silos, que siempre tienen, ¿verdad? Pero que se haga un control interno, de modo a evitar completamente las multas. Que ya tu vehículo, tu camión salga con el peso normal. Así, no dañamos la carretera y nos evitamos tener que pagar multas. También las sanciones deben ser muchísimo más duras. Ya mencioné el ejemplo de que acá un camión que va con sobrepeso paga 755 mil graniles de multa. 755 mil 140, 150 dólares. En Japón va a la cárcel y en los Estados Unidos paga entre 1.900 a 2.000 dólares. No hay ni comparación. Y ni hablar el costo que se tiene para reparar esas carreteras. Imaginémonos, el ciclo normal debería ser construcción, habilitación, uso, mantenimiento continuo. Entonces se llega a la expectativa de vida útil, a los 20, 25, 30, qué sé. Cuando no se hace un control eficiente ni el mantenimiento, esa vida útil jamás se cumple. Y antes de los 8 o 10 años estamos obligados a demoler lo que habíamos construido y reconstruirlo. Por supuesto, eso cuesta muchísimo más. Lo dicen los organismos internacionales y lo sentimos nosotros que somos especialistas en estos temas. ¿De dónde tiene que nacer esto? ¿Por parte del Ministerio de Obras Públicas? Debo mencionar con mucha satisfacción que el actual Ministro de Obras Públicas ha enterado de que nosotros habíamos estado trabajando en Bolivia. Desarrollamos el proyecto de estaciones de pesaje para lo que sería el Ministerio de Obras Públicas de Bolivia. Nos solicitó una propuesta de ajuste de la normativa. Quiere decir que probablemente el Ministerio de Obras Públicas estaría presentando una propuesta para que en el Parlamento sea trabajado y llevado adelante. El primer paso importante que es tener una normativa ajustada a los cánones internacionales y que tome en consideración los puntos de vista de todos. De los usuarios, de los transportistas importantes y del Estado y de nosotros que pagamos los impuestos para la construcción de carreteras. Es una buena señal considera usted que el propio Ministerio tome la iniciativa, se acercan al gremio de ingenieros para poder solicitar porque de hecho son ustedes los que tienen mayor conocimiento, son técnicos y profesionales en la materia. Es fundamental porque es el reconocimiento de que algo no está funcionando correctamente. Entonces es un primer paso para la solución de cualquier dificultad es darse cuenta de que acá existe un problema y buscar la cooperación de la gente que trabaja en estos temas. La Asociación Paraguaya de Carreteras, en cuya representación estoy acá y agradezco al canal la invitación, es uno de los vehículos que pueden ser utilizados para este tipo de soluciones o de propuestas, por lo menos que posteriormente llegarán a nuestros parlamentarios a fin de que se den los pasos y se concrete como una ley de la nación. Y el debate también dentro que hacen en la APC, ingeniero, me parece que también tienen la misma sintonía, que son pensamientos bastante similares en materia del camino a seguir, cuáles son las cosas que indudablemente se tienen que hacer, porque hay muchas cosas, por ejemplo, a partir de ahora las licitaciones y directamente si nos basamos en obras viales ya tienen mucho que ver con el mantenimiento post-inauguración, que a mí me parece algo que debería haber existido siempre. Sí, bueno, esa es por suerte una tendencia que ya viene en América Latina desde hace unos 15 años que hoy llega al Paraguay, estamos muy contentos por ello, la construcción con el periodo de mantenimiento, los proyectos crema, construcción, rehabilitación y mantenimiento. Todas las obras que están siendo licitadas ahora son ya bajo esa modalidad, eso nos pone muy contentos, pero yendo a tu consulta, todos quienes estamos involucrados en la Asociación Paraguaya Carreteras, empresas constructoras, empresas consultoras, la academia, profesionales independientes, coincidimos plenamente de que este es uno de los tantos problemas pero muy importantes que debemos resolver en el cercano futuro para que nuestras rutas duren mucho más y nuestra inversión sea mucho más eficiente. Ingeniero, un placer tenerlo aquí, vamos a estar abordando con su conocimiento, con su territorio, tenemos muchísimos temas por abordar también, entonces desde el Canal Pro le deseamos éxito a la Asociación Paraguaya Carreteras, un buen término 2018 y ni hablar de lo que será el 2019. Muchísimas gracias. Muchas gracias, siempre vamos a estar a disposición. Bueno, así pasa al ingeniero Amilcar Troche, tesorero de la APC y presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros, pasando y hablando acerca del exceso de carga en las rutas del Paraguay. Me parece interesante el dato que nos permitió, que nos comentó acerca de una iniciativa que vino por parte del gobierno acercándose a los ingenieros para hablar y mejorar esta normativa que tenemos actualmente. Breve pausa, ya volvemos.